Aquí estoy, en el mismo lugar donde te conocí y te quiero decir Las puertas de mi corazón abierta están para que vengas tú Solo déjate amar, prometo nunca lastimar, escúchame mi amor, el mito eres especial Mi niña ideal, la niña que me enseña a amar Imaginar poder viajar por un mundo donde tú y yo estemos juntos Y que nadie nos pueda separar, juntos vamos a estar Porque esto es real, nadie entenderá hasta donde nos podemos amar Aquí estoy esperando, te juro que me estoy desesperando Te quiero demasiado y esto ya me está matando Te extraño y no sabes cuando te he soñado Me hace tanta falta detenerte a mi lado Vida mía, te esperaré toda una vida Las puertas de mi corazón estarán abiertas para cuando decidas volver No importa lo que pase, junto a ti yo estaré Porque tú eres la mejor de todas, quien me ha amado, quien me ha enamorado Quiero confesarte que mi amor está en tu mano Y aquí sigo esperando con mi corazón en la mano Como tú ninguna no encontraría ni en mil años Nadie en este mundo podrá saber cuánto te amo Por eso yo esta canción te dedico de corazón Ya no puedo soportar, ni me siento más lejos de ti Lo único que quiero es volverte a ser feliz Y todos los recuerdos siempre los llevo muy dentro Porque este amor que siento simplemente es verdadero Imaginas mis ganas de tenerte de nuevo Porque mi corazón contigo ha sido sincero Y de tanta forma te ofrece todo lo que siento Porque mi amor por ti simplemente es verdadero Y estoy en el mismo lugar donde te conocí Y te quiero decir Las puertas de mi corazón abierta están para que vengas tú Solo déjate amar, prometo nunca lastimar Escúchame mi amor, para mí tú eres especial Mi niña ideal, mi niña ideal La niña que me enseña a amar Nuevamente Jorge Vera Junto a Parla Cetive Las puertas de mi corazón abierta están para que vengas tú Solo déjate amar, prometo nunca lastimar Escúchame mi amor, para mí tú eres especial Mi niña ideal, mi niña que me enseña a amar